Nivel 6 Clase 24 ¿Cómo destruir un reino demoníaco? Cristo Libera presenta ¿Cómo destruir un reino demoníaco? Con ustedes, el hermano Roger Muñoz Importante, ¿Cómo destruir un reino demoníaco? Aquí lo usamos Saludos a todos ustedes, los fieles hermanos que se conectan acá todos los sábados de 8 a 9 de la mañana acá en Seattle, Washington que es la misma obra de Pacífico, la misma obra de California y para mí es un honor estar con ustedes ustedes son gente, personas que Dios ha escogido para en este último tiempo para formar un equipo un equipo de guerreros de guerreros espirituales de guerreros en liberación ya que el cuerpo de Cristo la mayoría están siendo atacados, siendo atados y desconocen la razón y nosotros, Dios nos ha escogido para hacer esta obra gracias al Señor Tenenca lo podemos hacer a través de internet, sky, cámara y hay muchos de ustedes que ya empezaron a hacerlo así que hermanos, ustedes son mis hermanos en Cristo Jesús los quiero mucho y debemos sentirnos honrados por lo que Jesús está haciendo a través de nosotros y haberlos escogido para este ministerio un ministerio muy importante incluso cuando Jesús se presentó en la sinagoga cuando Jesús presentó su ministerio en el libro de Lucas cuando él agarra a ese libro del libro de profetas Isaías él lo abrió y encontró el lugar donde dice Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor entonces esa fue la misión esa es la misión fue la misión que Jesús nuestro Señor vino a sacar a la tierra y él también dice su palabra así como mi padre me envió yo a ustedes también los envío hermanos entonces igual no tanto igual porque también era Jesús pues Jesús hizo una obra completa fue la cruz del Calvario y a través de eso tenemos salvación y liberación pero parte del ministerio de él nosotros nos delegó acá nosotros la tierra incluso él dice su palabra que él lo dice en Marcos 16 estas señales seguirán a los que creen en mí en mi nombre ya le expulsarán demonios sanarán a los enfermos entonces él nos dio herramienta y nos dio una comisión para hacer ahí la tierra como usted como cristiano y yo tengo una gran responsabilidad ante el Señor de hacer eso esa es la misión del Señor Jesucristo él la cumplió 100% y él espera que nosotros también cumplamos también su voluntad su todo lo que también no 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 dijo que hiciéramos y que no fuera demonio y él otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo él lo hizo los apóstoles lo hicieron y él espera que todos nosotros lo hagamos y de hecho no dio no dio no dio no dio no dio no dio autoridad para hacer eso y está escrito en la palabra de Dios así que en en incluso en Marcos 16 17 lo que es lo que es lo del demonio gadareno él en donde ahí se ve se ve ahí se ve es parte o sigan ser parte del tema de hoy porque el tema de hoy es como destruir un reino demoníaco es un tema muy importante muy clave para ustedes que van a hacer van a aprender liberación o están haciendo ya liberación o usted quiere ser sanado aprender algo sobre eso que es muy importante entonces en Lucas 4 en Lucas 8 de 26 a 29 donde el demonio gadareno que esa persona estaba totalmente poseída estaba totalmente demonizada esa persona digamos demonizada y Jesús llegó con sus discípulos ahí y ese demonio pues ustedes saben la historia ustedes saben la historia lo que es en Marcos en Lucas 8 se encuentra Lucas 8 se encuentra eso y Jesucristo llegó ahí y liberó a ese hombre y ese demonio se resistía a irse y Jesús le preguntó el nombre ¿cómo te llamas? y el demonio respondió legión porque son muchos entonces ahí vemos de que Jesús a nosotros cada cosa que Jesús hizo aquí en la tierra para nosotros es un modelo una enseñanza ¿ok? recuerde que es nuestro hermano mayor es nuestro Dios todopoderoso es el que a el que debemos seguir en todo en todo a Jesucristo imitar en todo a Jesús de Nazaret entonces y lo que hizo él lo hizo le preguntó ¿cómo te llamas el demonio? dice que eran y tiene porque somos muchos entonces ahí se ve que el que respondió era un demonio digamos que era el líder el líder ahí y ese líder y había una legión se supone que había una legión de 12.000 3.000 2.000 entonces eran muchos demonios que tenía es el punto aquí que eran muchos demonios tenía esa persona y había un líder ahí entonces ese era un reino que estaba ahí eso es lo que es un reino había un líder con sus demonios entonces ellos ¿cómo se construyó un reino? bien entonces el tema de hoy es cómo destruir un reino demoniaco bien ahora ¿cómo se construyó Satanás como un demonio cuando entra en usted o en mí cómo empieza cómo empieza a formar cómo se forma ese reino por el pecado primeramente el pecado el problema es el pecado ese demonio realmente los demonios nunca andan solo andan con un grupo de demonios por ejemplo el demonio de miedo casi siempre anda con el demonio de pánico de temblor de ataque de corazón de taquicardia sí más o menos siempre anda un grupo igual el demonio de odio siempre anda con el demonio de muerte es un grupo que anda siempre un paquete que entra en las personas que van a hacer el trabajo que van a hacer ellos entonces siempre hay un líder y siempre hay un líder que lo manda y ahí está siempre un líder que lo manda que es el jefe y a medida que esa persona queda demonizada o sea muchos demonios ahí a medida esos demonios hacen incluso que la persona peque más aunque usted quiera dejar usted el pecado ese la fornicación lo que sea el demonio no va ellos ellos incitan o incitan prácticamente manipulan a la persona a que la persona siga haciendo eso y la persona no se da cuenta cree que la persona ah que su ego que es hermoso bonito bonito lo que sea no tiene nada que ver son ellos que están incidiendo entonces cada vez que usted peca entra más demonios del mismo grupo del mismo grupo muy bien ahora bien se forma un reino y un reino pues no quiere decir que no hay más reinos regularmente hay más reinos ahí ok entonces puede ser un reino que incluso entró por los antepasados de ustedes demonios generacionales entonces hay otro reino ahí entonces la idea es todos esos reinos destruirlos en el nombre de Jesús saca su demonio de la que traiga la persona entonces es muy importante siempre identificar al reino al demonio jefe que esté ahí que es identificado como usted ve en los videos siempre me dirijo siempre al demonio más alto rango que se encuentre ahí en la persona es el que llamo el que llamo que salga que se presente regularmente a veces envían un demonio pequeño otro demonio ahí pero usted procuren que más pueda procuren que más puedas en conseguir al demonio más alto rango el más alto rango el más alto rango usted ese demonio en contra lo puede echar por un lado mientras le pide a ese demonio el nombre del jefe más alto rango que está ahí ok y ahí va ahora bien es importante esto no hay algo mecánico en esto es muy importante estar tan atento a la voz del Espíritu Santo de Dios ok por eso es importante una relación con el Señor que esté bien con el Señor libre de pecado uno libre no practicamos pecado una de esas cosas para tener tanto la voz del Espíritu Santo de Dios que es el que va a guiar a usted para esa liberación ok entonces aquí no hay algo mecánico que primero aquí y acá él le va a guiar a usted cómo hacerlo pero regularmente lo que nosotros usa el Señor nos permite acá nos permitimos aprender acá es hacerlo es así o sea nos dijimos primero tenemos más alto rango y ahí empezamos a destruir los reinos después que se destruye ese reino si sacan esos demonios todos en el nombre de Jesucristo empezamos con otro reino hay otro reino más demonio por ejemplo si la persona sufre de diabetes ok sabemos que el demonio es diabetes pues hay un demonio que opera y que el jefe cae siempre el demonio es jefe o incluso el demonio es diabetes entra la mayoría de veces por la gula por comer incluso por no comer saludable por comer demasiado pero hay muchas formas que entra muchas cosas pues hace brujería lo que sea el demonio es brujería para que el de diabetes hay muchas cosas el demonio es especializado en muchas áreas entonces la idea es empezar poco a poco a destruir esos reinos en el nombre de Jesús recuerden siempre en el nombre de Jesucristo siempre que esa es la clave estar sometido a Jesucristo y luego los demonios se pueden someter a nosotros nosotros eso es una regla primero estamos sometidos a Jesús de Nazaret si usted no está sometido a Jesucristo no sigue lo que él dice que hagamos no lo pone en el centro de su vida centro de su vida a Jesucristo que sea su Dios principal no haga esto porque se puede se puede meter en problemas ok entonces este es el punto de hoy entonces se dirige uno al reino de él y empieza a echarlos en el nombre de Jesucristo diríjase a ese siempre busque procure buscar a ese el nombre de Jesús tal sale a esa oscuridad después de entretención dejo a Dios y va Jesús lo hizo regularmente también lo que hago es que bueno entonces primeramente cuando consigo ese principio de una que esté más alto el jefe ahí entonces le ordeno casi siempre la mayoría de veces la mayoría de veces no todas las veces que recuerda su demonio y se va el tienda ahí o le digo ok pero tú me indico ahí en el nombre de Jesús cuántos demonios tienes tú cuántos son ustedes si me dicen no tengo si dicen a ti tengo diez mil lo que sea cantidad de demonios ok primero que salen esos mil demonios en el nombre de Jesús ahí después que su demonio se van incluso usted le pregunta ¿se fueron todos o no se fueron todos no que todos no que cuántos quedan no quedan quinientos cien lo que sea ok también que sean todos en el nombre de Jesús entonces ustedes en el nombre de Jesús la autoridad en el nombre de Jesús los echa todo en el nombre de Jesucristo entonces los echa afuera todo y se van todo en el nombre de Jesús y así después de último que se ven un alto rango ahí a ver si yo lo que hago ese el alto rango le digo ok que más reinos hay ahí que más reinos hay ahí entonces me dicen no aquí está escondido aquí está el reino de por ejemplo de de droga que es un reino de droga drogación drogación equivale a marihuana cocaína todo ese cuento de droga droga entonces aquí está droga ok entonces ok en el nombre de Jesús te va a dar para el abismo enseguida te expulso o lo puedes dejar un lado ahí mientras llama al demonio de droga te presenta usted en el nombre de Jesús que aparezca presente dentro del trono de Jehová Dios el demonio de droga entonces usted hace igual procedimiento cuando tienes tú se van todos de último vas a echarlo eso o lo puedes hacer esos dos ahí y puede decir el que más te colabore por ejemplo el que te colaboró más el pasado entonces todo este hombre este demonio que está ahí lo echa fuera del nombre de Jesús llama de nuevo al demonio anterior y le pregunta que sirve siempre dentro del trono de Jehová Dios ya porque a eso mienten pero tienen que regular regularmente no todas veces regularmente ellos como usted le dice lo puedes sostener sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad regularmente dicen sí o no casi siempre no mienten ante el trono de Jehová y ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va se maneja así se maneja así y envíalo ¿dónde lo envía? pues enviarlo al abismo que es el lugar que siempre ellos se van uno los envía ok o a veces se van ellos al abismo o porque usted quiere enviarlo envía usted más o menos en resumen cuenta más o menos es lo que trabaja así nosotros acá usted puede hacerlo así o nosotros acá hacemos dos formas yo es rápida y digo que todos los demonios que están en esta persona que en el nombre de Jesús se van todos fuera hay todos todos pienso mencionar los nombres los demonios más comunes o los demonios que más Dios me rebele ok el demonio de pornografía te vas en el nombre de Jesús con tu reino el demonio de drogas te vas tú con todo tu reino en el nombre de Jesús te vas te vas a marihuana te vas a cocaína te vas a todo te va en el nombre de Jesús el demonio de muerte te vas con tu enfermedad te vas todo con tu reino en el nombre de Jesús entonces empiezo a mencionar también demonios por reino eso es importante usted cada vez que envíe un demonio procure enviarlo enviarlo echarlo en el nombre de Jesús con todo su reino con todo su reino en la palabra reino demoníaco y también importante lo del reino que está en la persona esa como ellos están siempre regularmente un 95% para no pecar cuando entran usted y construyen ese reino ellos no solamente le colocan reinos a usted sino que le colocan demonios en el trabajo a su jefe al vecino a su esposo o esposo a sus hijos ellos riegan demonios por todo lado para que para poder contribuir mucho más mucho mejor es uno de los objetivos para afectar a todos ustedes por eso usted si llega al trabajo y usted el jefe sin más con una cara o le pone más trabajo para usted multiplicarle por eso medio trabajando entonces es muy importante ok o su esposo o esposo lo encuentra diferente que pasa no se que entonces cuando usted está haciendo la liberación a esa persona procure que todos sus venos relacionados a esta persona que está haciendo la liberación se vayan todos en el nombre de Jesús todos se vayan todos de ahí todos o sea incluido lo que está en él lo que bueno que tenga ese demonio demonio asignado en la esposa de él también se lo lleven en el nombre de Jesús de los hijos que se lo lleven en el nombre de Jesús del trabajo todo el nombre de Jesús de la finanza todo todo lo que es referente a las personas que se vayan totalmente en el nombre de Jesús si le tienen personas que no le pagan y según tiene demonios que colocaron a aquella persona para que usted no le paguen también que se vayan en el nombre de Jesús y que le paguen también que le paguen ok porque ya aguanta a veces la finanza aguanta ciertas cosas a ellos entonces usted maneja todo ese ramo usted lo maneja lo maneja es una forma tranquila síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento y liberación escuela todo lo que usted encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esa manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo tranquila despacio lo maneja ok hermano todos se van en el nombre de Jesús todos recorran todos empaquen yo siempre digo empaquen todos metiendo su mochila su maleta lo que sea y se marchan ahí en el nombre de Jesús ¿por qué lo hago yo? porque a veces cuando estoy hablando del término demonio ellos lo mencionan mencionan esa recorre recorre o la persona está viendo bien bien la persona está viendo por visión cuando el demonio porque a veces vas así los demonios están recorriendo la maleta y meten una bolsa y se abaltan todas y arrancan todas raíces o se llevan su trono muchas cosas entonces todo eso lo que usted está diciendo a ustedes hermanos nosotros lo hemos tenido aquí en este ministerio hemos aprendido en este ministerio y lo estamos lo arreglado en el Señor ok esto para ustedes para el cuerpo de Cristo para ustedes para ustedes sentarnos honrados por el Señor que no se ha escobido en este ministerio si entonces así usted va manejando los reinos los reinos en el nombre de Jesús todos los reinos se van del nombre de Jesús si usted sabe de que esa persona tiene una enfermedad esta enfermedad ahí hay un reino o un demonio asignado para esa enfermedad también échele ok así hermanos ese es lo que el tema de hoy les voy a poner un 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 video un testimonio de una persona que fue libre esto fue de una campaña que se hizo en California me acuerdo muy bien que ese pastor de una iglesia gracias de una iglesia grande en California el Señor tocó ese hombre para que me llevara allá y tres veces consecutivas fui a su iglesia y él tiene otra iglesia más también en California y en otra parte del mundo entonces yo fui a varias iglesias de él y se hizo liberación a un a un señor a muchos todos muchos pero hablamos de este señor este señor fue libre porque van a ver este video ahora esta liberación el hombre tiene mucho plan con la esposa y de hecho ambos eran cristianos o son cristianos y ambos fueron libres para la gloria de Cristo Jesús esto es importante cuando usted haga liberación a alguien por ejemplo son unas una mujer que es casada procure que le hagan también liberación también al esposo ¿ok? que están todos que están libres todos libres con paciencia con calma porque están todos libres entonces esta liberación con este hombre es una liberación muy interesante usted va a ver muchas cosas ahí es posible que más adelante como usted tiene varios reinos apenas va a haber un reino destruido ahí pero así igual como dice con ese reino se hicieron con nosotros reino de él y así que hacemos todos nosotros ¿ok? nos va a colocarlo voy a colocarle a este hombre que si ustedes vean este testimonio de este hombre que es muy interesante y siempre la gloria de mi Señor Jesucristo siempre siempre él todo lo hizo hermanos aquellos que se acaban conectar el nuevo que se acaban conectar bienvenido ahí estos videos van a quedar grabados estos comerciales estas conferencias quedan grabadas y dan cuenta en YouTube en Google o la encuentran en mi página de internet vayan a mi página de internet cristolivera.org y ahí se encuentra el canal TV canal TV ahí encuentra esta comprensa y todas las anteriores y todas las que va a ser que van a ver en el nombre de Jesús van a estar conectados ahí así que no va a ser perdónada vamos a hacer van a ver este video importantísimo de este joven que fue líder por la obra y gloria de Jesucristo escúchenlo bien por favor no puede sustentar las electrones que eran mentiras es un demonio nuevo el demonio entonces se fue tengo 22 años gobernándolo tiene 27 euros ok demonio el demonio entonces se fue ¿se fue? ¿se fue? queda este o más ¿cuál es? de mentira ok correcto ¿tú tienes también de memoria en donde la esposa? hay dos ¿túyos? míos ¿y en este hombre tienes cuántos? el de la mentira es uno pero si quiere ir ¿quién eres tú? soy el supremo de ellos con el dato tormento tormento ¿tú tienes derecho legal sobre el tobre tormento? sí ¿cuál? ¿qué pasó? ¿cuál es? lo estuvimos atormentando yo y dos primos de él ok pero ¿cuál fue la puerta que te entra a ti este hombre que pecado pasó brujería que pasó fue maltrato hacia él y abuso hacia él ok tuvo un trauma matado hacia este hombre el cual tuvo un ratito sí un trauma muchos golpes y abusos hacia él hacia este hombre lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el crón de poder como verdad lo sustento muchas veces ¿tú sabes que este hombre se reconcilió con el Señor en el Señor de Jesucristo de Jesucristo o no? sí este hombre tú conoces la palabra de Dios mucho muy bien muy muy muchos factores tú sabes que este hombre le pidió perdón a Dios y le han perdonado a toda persona sí se humilló entregó todo así es y este hombre ha sido perdonado y también perdonó a la persona que le humillaron a él que le pegaron todas las cosas hace dos años y esa es tu razón de estar en este hombre sí como ya ves tú tú bien ya este hombre ya perdonó ya tu derecho legal se acabó en este hombre tu trabajo en este hombre se acabó me quiero llevar a mi último sacarlo de él la mentira y también lo que tienen en la esposa y sus hijos vete vete este hombre con todos estos demonios en nombre de Jesús para siempre vete nunca me voy a ver este hombre con el libro Jesús a él lo gobierna el poderoso yo tengo miedo contra él así es porque él se entregó hacia él y yo no puedo hacer nada porque mayor es el que está en él que yo así es yo a él no lo toco porque no puedo tocar a un hijo de él no voy a gobernar en su vida ni a de sus hijos ni a de su esposa porque cuando se entregan a ese rey yo huyo contra las nieblas y me voy a mi fuego donde tengo que estar me voy derrotado me voy derrotado me voy derrotado La honra, gloria de tu Jesucristo El Señor se la llevó Y trae el rey, el Señor Mirándola contigo, Jesús, a tu rey Gloria a Jesucristo Y yo le decidiste que iba a ver tu mano Gloria a Jesucristo Y aunque Dios lo quise poner muchos tragos Y yo solo te dije que yo quiero ir a tu iglesia Y te necesito y yo quería que me hagan tu cara si lo tardaste, Señor Gloria a Jesús Y a lo que me lo comprobaste Gloria a Jesucristo Dices que lo suyo y me llevamos a casa Y vamos a ver tu gloria Amén El que se humilla, el Señor lo asalta Wow, hermanos Jesucristo Jesucristo, hermanos ¿Vieron ustedes lo que pasó ahí? Eso es real Real, real, real Dios mío Hay gente que Dios mío, ni cree en esto Pero es real Es real Jesucristo vino a una obra completa a nosotros Acá en la cruz Una obra completa aquí en este mundo Para ser libres Para ser libres Para ser libres El túnel fue libre Porque falta mucha más gente Falta más gente para ser libres Mucha gente Hermanos Hermanos Y ustedes en este video Todos los líderes que están en este video Ahí Aquí, ahí Directo Ahí Lo que Dios ha escogido Hermanos Dios lo escogió a usted y a mí Para esto, hermanos Es usted Tenga la plena seguridad Y yo sé Gracias a Dios Que hay muchos de ustedes Haciendo esto Sigamos para adelante Sigamos para adelante El mundo tiene que saber esto El mundo tiene que saber esto Por eso Estos videos Compartan estos videos Compartan todas las enseñanzas Todo Por todo lado Aquí hagan los libros Regalen libros Todo Hagan todo Aquí el pastor que no cree Regalen un libro Que la gente sea libre De todas estas cosas Jesús hizo una obra completísima Poder de Jesús Nuestro Rey de Reyes Señor de señores Debemos ser testimonios Testigos De su grandeza De su gloria Amén Amén Hermanos Amén Oral Dios Por eso Ustedes acaban de ver ahí Como ese reino A ese reino A ese demonio Que estaba El tono Que estaba ahí Y te analicenme los videos Y van a ver Como fue que Analicen ese video bien Pueden Ver lo nuevo Y van a ver Que pasó ahí Entonces Ese demonio Tiene muchos demonios Y había entrado Una 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 Puerta Una de las puertas Que ustedes mencionan Actualmente La puerta De traumas Acidentes Ok Este hombre Verán Fue muy golpeado Parece que fue muy golpeado Cuando estaba joven Y ahí fue el problema Ahí Por eso Que entró Su demonio En el reino No va a ser Y como Vieron ustedes Que ese demonio Dijo Que se iba Para el fuego Para el fuego O sea Para el abismo Para ese lugar De ello Entonces Ellos van Hay que expulsarlos Y como saben Nosotros somos Propiedad de Jesucristo Propiedad de él Y Del rey de reyes Ser los señores Y no hay que tener No hay que tener Un gran temor Pero si Hay que expulsarlos En el nombre de él De Jesucristo Es todo Síguenos En nuestra Página de internet Cristo Libera Y en todas Nuestras Demás Redes Sociales Ahí Usted encontrará Muchos más Videos Testimonios Entrenamiento Y liberación Escuela Todo lo que Usted lo encuentra ahí Y además Si usted necesita Ayuda en liberación También encuentra La solución Ahí para Usted Ayudarlo Nosotros Comparta Con todos sus amigos Con todos sus contactos Con todos sus contactos De esta manera Usted Estará ayudando A muchas más Personas Dios me lo bendiga En el nombre poderoso De Jesucristo Bye